Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señoras y señores. Gracias. 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 Una obra bellísima para su satisfacción, señor autor. Y como es habitual, pues, se procede ahora a la entrega de reproducciones de este cuadro. Así que, en primer lugar, el presidente del Consejo hace entrega de esta obra a la alcaldesa de la ciudad de Cádiz. Gracias. 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 También el presidente entrega la reproducción de esta obra, de este cartel anunciador de nuestra Semana Santa 2012, al concejal don Antonio Castillo. Gracias. 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 El padre Aquiles lo entrega, en este caso, al hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Antierro de Nuestro Señor Jesucristo, don José Romero Mascareña. Gracias. 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 Muy bien. Pues, ahora, el presidente del Consejo, al autor del cartel, don Sergio Román. Gracias. Gracias. Y, por último, la señora alcaldesa, el señor pregonero, don José Blas Fernández. Gracias. 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 Muy bien. Pues, a continuación, el secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, don Antonio Gallerín, procederá a dar lectura del acuerdo por el que se nombra don José Blas Fernández Sánchez, pregonero, de la Semana Santa de Cádiz 2012. Extracto del acta de la Comisión Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. En Cádiz, en la sede del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, cita en calle Codos 10 de esta ciudad, siendo las 21 horas del día 18 de octubre del 2011, se celebra sesión ordinaria de la Comisión Permanente. De entre los diversos puntos a tratar es de orden prioritario el nombramiento del pregonero oficial de la Semana Santa de Cádiz 2012, barajándose diversos nombres y adoptándose por mayoría el acuerdo de ofrecer la realización del pregón y previo consentimiento del interesado, nombrar pregonero oficial de la Semana Santa de Cádiz 2012 a don José Blas Fernández Sánchez, el cual desarrollará su pregón, tal como viene siendo tradicional, en el Gran Teatro Falla de esta ciudad, el próximo día 25 de marzo del 2012, a las 11.45 horas del Domingo de Pasión, discurriendo a continuación la sesión con el orden previamente establecido. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se pide el presente extracto en el lugar y fecha reivindicado, por mí el secretario, con el visto bueno del señor presidente, de lo cual doy fe. Quiero que durante el pregón me vean como un cofrade, no como un político. Esta afirmación la hizo don José Blas Fernández en una entrevista concedida a Diario de Cádiz tras su nombramiento como pregonero. La petición que hace el senador y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz parece un buen punto de partida para afrontar la tarea de cantar las glorias de la Semana Mayor Gaditana. Don José Blas Fernández se situará en el atril del Teatro Falla el próximo Domingo de Pasión, en su condición de hermano de la piedad, que es la cofradía de su vida. Entró como diputado con 16 años y confiesa que lo hizo falsificando la edad, porque hasta los 18 no podía hacerlo. No se preocupe, don José Blas, porque después de tanto tiempo supongo que el delito de falsificación ya habrá prescrito. Nuestro pregonero perteneció a Ecemá Tertúa, participó activamente en la reorganización de mi hermandad del descendimiento y fue miembro de la Junta Oficial de Procesiones en la época en la que ejercía como presidente el recordado don Emilio Bartús. El pregonero de la próxima Semana Santa de Cádiz se define como un cofrade que entró en política. Asegura que los orígenes de su participación en la vida pública están en las cofradías y subraya con orgullo cuántas cosas han hecho las hermandades por la ciudad y cuántos ilustres jaditanos han pertenecido a nuestras corporaciones nazarenas. Don José Blas Fernández es concejal del Ayuntamiento de la Ciudad desde 1983, es por tanto el edil más veterano de la Corporación Municipal Gaditana. Es senador por la provincia de Cádiz y el pasado mes de diciembre fue nombrado por unanimidad presidente de honor del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Posee la medalla de oro de esta institución y también la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor, entre otras distinciones, que jalonan toda una vida de servicio público en su labor profesional como graduado social y en su actividad política. El próximo domingo, en el escenario del Teatro Falla, no será el político don José Blas Fernández Sánchez el que abra de par en par las puertas de la Semana Santa de Cádiz 2012. En el atril del Teatro Falla estará un cofrade, conocido popularmente en la ciudad, como Pepe Blas. Mucha suerte, bregonero. Y dicho esto, creo que debería dar la noche. Buenas noches, excelentísima señora alcaldesa y querida Teófila Martínez, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradía y querido Martín, reverendo padre Aquiles, director espiritual de dicho consejo, miembros y compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, que me acompañáis, autoridades, amigas y amigos y, sobre todo, hermanos mayores y cofrades en su conjunto. Quiero agradecer públicamente la designación de mi persona como pregonero de la Semana Santa de este importante año 2012, donde nuestra Semana Mayor estará ensamblada dentro de los actos del Bicentenario y donde, al igual que conmemoramos 200 años de la Constitución de Cádiz y, por aquel entonces, los jaditanos supieron emprender nuevos rumbos en aquella primera Constitución, también los cofrades vamos a reforzar nuestros lazos de tantos y tantos años como venimos conmemorando las distintas salidas profesionales de nuestros queridos titulares. Ser pregonero es un honor y lo hago con humildad, sobre todo para quien lo realiza. Y, por tanto, me siento halagado por esta encomienda que se me hace hoy y que hoy, en este Salón de Plenos, donde tantos acontecimientos ha vivido la ciudad tremilinaria de Cádiz, este es uno de tantos de los que nos emplaza para que el Domingo de Pasión tengamos preparada nuestra artillería cofrade para vivir la pasión de Cristo conforme a nuestras reglas y a nuestros estatutos. Hoy, en este Salón de Plenos, que lo considero mi casa, por el tiempo en el que llevo viviendo tantos debates y acontecimientos, con luces y sombras como todo, estimo que esta presentación que se me realiza es muy distinta a cuantos actos aquí he vivido. Mi figura de pregonero es poco habitual, pero llena de sentimiento cofrade, pues en él me he criado y he vivido. Estoy convencido que recibirá la iluminación adecuada para transmitirnos las vivencias de un hombre comprometido por su condición de servidor público y dejaré patente las secuelas que, por esa vida que llevo pasada, me ha marcado el mundo cofrade y la vida en sí. Este año, precisamente, es un año importante y trascendental para los acontecimientos que ocurrirán en el próximo mes de marzo. Pero no por ello el evento del pregón y la posterior Semana Santa, junto a la profesión magna, van a ser, ni mucho menos, de índole inferior a los que celebren en Cádiz o se celebren en Cádiz, y, por tanto, debemos contribuir para que en el papel que nos toca a cada uno sepamos transmitir uno de los símbolos más importantes. Y, por cierto, también en este pregón conoceremos de cerca y vivirá con nosotros una persona nueva en esta Semana Santa, que es nuestro obispo don Rafael Zornoza Boy, quien, tras su mandato por la designación de su santidad el Papa Benedicto XVI, sabrá impulsar con firmeza a todos los que, bajo su dedicación y guía, formamos parte de la Iglesia. Pido vuestra comprensión y que sepáis perdonar mis errores que en ese pregón pueda yo cometer, pero convencido estoy que pongo en ello mi ilusión, mi entrega y mi agradecimiento por el mandato que se me ha dado. Nuestra Semana Santa no es solo la vivencia en la calle del culto externo, es el recogimiento y la necesidad de comunicarnos en aquello que creemos, pues sin el convencimiento de que pertenecemos a la Iglesia Católica y que nuestra presencia y ejemplo conducen a un feliz encuentro con Cristo, difícilmente nos hace ser lo que se predica en cada paso de las hermandades que representamos. Por ello, que esa plasticidad que muchas de nuestras imágenes poseen sirvan para abrir nuestros corazones y para ser ejemplos de personas comprometidas en esta sociedad civil que, carente de valores y mortificada por una crisis profunda, no encuentra su propio rumbo y por eso, como pregonero, espero llevaros el significado y la vivencia de un cofrade que junto a vosotros se sienta agradecido. Por último, desde aquí, le pido, tanto a mi Cristo de la Piedad como a la Virgen del Rosario, que sepa guiarme en mi pensamiento y en mi escritura y a ella le pediré también que, bajo su manto y como alcaldesa perpetua de Cádiz, nos acoja en este Bicentenario a todos los caditanos y caditanas para poder vencer a ese enemigo que en el 2012 tenemos y que no es precisamente Napoleón, sino las tropas del paro que con sus bombas está destruyendo a tanta juventud que desesperada busca un horizonte feliz. Por eso a ti, mi patrona, me dirijo y te pido en forma de verso. Virgen del Rosario, dulce caditana, ya que las bombas del 12 no marcaron el mañana, hoy la lacra del paro nos merma nuestras entrañas. Virgen del Rosario, sé tú mi capitana. Virgen del Rosario, pues en este Bicentenario sin ti no seríamos nada. Virgen del Rosario, Virgen Coronada, defiende con toda tu fuerza a este Cádiz del alma y que en este acontecimiento sea seña y guía del mañana. Muchas gracias. Bueno, pues como es habitual también el peregrinero recibirá un recuerdo de este acto en el que se le proclama vocero de la próxima semana mayor gaitana. Muy bien, bueno, pues el acto concluirá, como es habitual también con la intervención de las autoridades, pero este acto, además de la proclamación del pregonero, es el de la presentación del cartel. Así que yo creo que lo que procede también es que su autor nos haga, aunque sea una breve semblanza de su obra. Adelante. Hola, buenas noches. Excelentísima calestra del Cádiz, Sergio Martínez, presidente del Consejo, don Reverendo, hermanos mayores, miembros del Consejo, de la Permanente, señoras, señores, amigos todos. Aquí tenemos el cartel de este año y estoy súper orgulloso de poder representar a la Semana Santa de Cádiz. La verdad que es un cartel muy de barrio, como se puede decir, y estoy muy orgulloso de ello. En la foto vemos en primer plano como una hilera de penitentes que nos llevan hacia la Virgen de la Soledad en su paso. En el fondo vemos la iglesia de Santa Cruz, la Antigua Cátedra de la Vieja, y vemos como el primer sol de la tarde cae sobre la imagen de la Virgen. Lo que yo quiero demostrar en esta imagen es el sentimiento de un barrio como es el Pópulo hacia su Virgen. Como un barrio está esperando todo un año acompañar a su Virgen, que está sufriendo por la muerte de su hijo. Ahí vemos un barrio que está entregado completamente. Todas las miradas van a su imagen. Y la verdad que me siento muy orgulloso y un honor para mí poder representar esta Semana Santa. Y bueno, el año pasado vine aquí a darle la bienvenida y a darle mis felicitaciones a un compañero y este año pues me ha tocado a mí. Y bueno, pues, como dice el dicho, unema en vale más que el palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, estas han sido las palabras del autor del cartel, Sergio Román, que es un cofrade destacado, un hombre muy joven de nuestra ciudad, es hermano de las cofradías de nuestro padre Jesús atado a la columna y del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia. Y es también autor, por ejemplo, del cartel del décimo aniversario de la cuadrilla de cargadores de la hermandad de Jesús de la sentencia y autor también, entre otras obras, del cartel oficial de Cádiz, para la próxima Semana Santa. Así que, enhorabuena, Sergio Román y que siga prosperando en este arte tan importante como es la fotografía. Muy bien, pues, llegamos al tramo final de este acto y son, en este caso, las autoridades las que intervienen. Creo que empezamos, en primer lugar, con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, don Martín José García. Gracias. Excelentísima señora alcaldesa, rebeldísimo vicario general, reverendo director espiritual y del Consejo, señor concejal delegado de Cultura de la Fundación de Cultura, señores concejales, autoridades militares y civiles, señores miembros del jurado para la elección del cartel, queridos cofrades, queridos hermanos mayores, hermanos en la fe de Cristo, amigos todos. Repetir otro año más que el acto de hoy constituye el pórtico de la Semana Santa o que ya huele incienso en nuestras calles con la presentación del cartel y del pregonero sería caer en el tópico de siempre. Si no estuviéramos ya en el XII y en Cádiz en los prolegómenos de la celebración del Bicentenario. Y digo esto porque con independencia de la participación de las hermandades y cofradías, como no podía ser menos en dichos actos, fundamentalmente con las exposiciones programadas bajo el nombre genérico de Pietas Populis o la procesión magna del Sábado Santo, este año 2012 era y es para el Consejo un año especial y por ello especial debía ser el pregonero de la Semana Santa y especial su cartel anunciador. Comenzando por el cartel, añadir a la belleza y encanto del mismo como fiel reflejo de nuestra Semana Mayor la dificultad de su elección en razón al número de obras presentadas que este año ha superado con crece las previsiones y ha confirmado una vez más la calidad y la cantidad de aficionados a la fotografía cofrade que hay en nuestro entorno, hasta el punto que nos llevó al jurado a un extenso y prolongado debate para adoptar esta decisión. Decisión que, como es deber, no admite paliativos, pues contemplar a la Virgen de la Soledad iluminada por la luz de la tarde de Cádiz, bajando por José María Rancés con la Iglesia de Santa Cruz al fondo en su barrio del Pópulo para iniciar su estación de penitencia hacia la Santa Iglesia Catedral es todo un regalo para la vista y un repique de sentimientos para el alma del cofrade gaditano. El encuadre con ese primer plano protagonizado por la doble fila de penitentes al que sigue la silueta del público que se agolpa en la estrechez de la calle para poder admirar a la Virgen en las tempranas horas del Sábado Santo atestiguan y dan fe solemne de la religiosidad de un pueblo que al igual que supo combatir el absolutismo imperante en 1812 sabe y entiende hoy dos siglos después que su fe es compatible con la libertad pues la verdadera libertad procede del amor de Cristo de ese Cristo yacente en urna de plata que precede a su madre por nuestras calles. magnífico cartel que merece todos los elogios y nuestro agradecimiento a su joven autor. Felicidades y enhorabuena. Y muchas gracias al resto de participantes en el certamen convocado pues aunque solo una podía ser la elegida todas las presentadas se lo merecían. Y si el cartel de este año era importante como decía no menos lo era el saber acertar en la persona de quien nos ha de pregonar desde el falla anunciándonos con la palabra la grandeza de nuestra Semana Santa porque los pregones lanzan al aire de la devoción popular las palabras encendidas de un drama secular que aún es presente tras 20 siglos de historia drama doloroso incomprensible y sangriento pero piadoso y crucial y como en todo buen pregón de Semana Santa se conjugan las palabras y los sentimientos y el amor a nuestras imágenes más queridas era preciso contar con una persona que además de cofrade consolera y gaditano supiera tejer en prosa y en verso el encendido aroma del sentimiento con la elocuencia fruto de su polifacética preparación cultural y humana porque Pepe Blas mis queridos amigos además de tener un corazón cofrade y gaditano es un hombre de bien que ha entregado la mayor parte de su vida a los demás trabajando incansablemente desde su más temprana juventud Pepe por sus cualidades y formación es el pregonero ideal y así lo entendimos en la junta permanente en un año como el 2012 donde se recordará lo constitucional y por eso su elección ha sido también acogida Pepe es un trabajador incansable que se ha hecho a sí mismo y hoy se encuentra en su plenitud de facultades pues como decía el poeta obras caminos y días dan al hombre sabiduría no haré aquí más glosa de Pepe ni voy a adelantaros su densa biografía que corresponderá hacer a su presentador otro magnífico pregonero y mejor persona Miguel Morgado y ello desde la atriz del Falla pero sí quiero dejar constancia de sus dotes excepcionales para el cargo que se le encomienda y garantizaros que el 25 de marzo día electoral un hombre de bien amante de su Cristo de la piedad nos hará vibrar con su palabra y de seguro que nos emocionarás pues como decía San Francisco de Sales nadie va al cielo con los ojos secos mi querido Pepe que esa Virgen Santísima del Rosario a la que has invocado en tus palabras que él ese Cristo que te ayuda a caminar todos los días haciendo el bien a los demás desde tus responsabilidades públicas te acompañe siempre y te asista en todo momento estamos seguros que lo abordarás y ya desde ahora esperamos en el antes tus palabras muchas gracias muy bien padre Aquiles ahora creo que no tiene usted que entregar nada pero sí que aguardamos sus palabras como director espiritual en este caso del consejo de hermandades y cofradillas de Cádiz como director espiritual me corresponde animar y animar es hacer presente en cada uno de ustedes lo más bonito que hay que es la alegría la alegría es un fruto del Espíritu Santo el Espíritu tiene que ver mucho con el director espiritual entonces lo primero la alegría para mí es una alegría muy grande estar hoy aquí poder estar gracias a Dios y a vuestras oraciones y a vuestro interés que yo agradezco para mí una alegría muy importante es haber podido entregar el cartel nada más y nada menos que al hermano mayor de la hermandad que ostenta su imagen ahí y la felicitación que le doy es mi felicitación una alegría impresionante es darle a nuestro querido amigo y entrañable verdad que también ha sido una gran alegría y es un gran orgullo para mí por cercanía por afinidad por cariño por ya muchos años animándolo a que nos anime animándolo a que nos anime alegría por estar en este salón yo creo que estar en este salón ya es una suerte y es una alegría por su belleza y también por ser el pálpito donde se discute a veces ardorosamente para buscar aquello que es lo mejor para el pueblo de Cádiz y estar aquí también es una alegría una alegría es poder decir aquí Jesús aquí y en todo lugar en mi misión como director espiritual animar siempre al seguimiento de Jesús a la vivencia de Jesús y naturalmente entiendo que Jesús hoy y siempre Jesús aquí y en todo lugar y en todo lugar es allí vuestra familia como iglesia doméstica vuestra hermandad como también iglesia doméstica y vuestras labores como políticos también naturalmente como una búsqueda de los valores del reino de Jesús de Cristo al pregonero felicitarlo yo también he aplaudido enormemente cuando han leído el secretario el acta donde se le nombraba como pregonero de común acuerdo el pregonero debe de animar y el pregonero debe de animar y levantar la voz para levantar los corazones y levantar los corazones en la vamos digamos ya que en el último hito de la Semana Santa que es el comienzo y animar a que el fervor sea lo primero y lo principal a que todo el arte y la artesanía que lleva consigo la Semana Santa ya en este acto hay arte y hay artesanía desde la pintura desde la oratoria desde vuestra presencia pues animar a que sobre todo sea la fe por encima de todo sea la fe y el arte y la artesanía se ponga al servicio de la fe es muy importante en este año tan lleno de acontecimientos por el motivo tan gaditano que se celebra y al que las autoridades le están dando también tanta resonancia porque es justo pues a mí me parece que hay que levantar ese ánimo querido pregonero a todos vosotros queridos hermanos mayores saber que soy hermanos mayores en la fe y que os corresponde sobre todo la fe y que Cristo cuando llegue llene las calles de Cádiz la Santísima Virgen reciba porque ustedes lo han promovido ese clamor de fe y ese musitar de oraciones enhorabuena a todos felicidades y que la alegría nunca nos falte porque es señal de que el Espíritu nos acompaña en nuestro caminar Muy bien pues concluimos este acto con la intervención de nuestra primera autoridad municipal Muy buenas noches presidente del consejo local de hermandades y cofradías director espiritual del consejo local de hermandades y cofradías miembros de la corporación municipal autoridades religiosas civiles y militares presentador hermanos mayores cofrades amigas y amigos bienvenidos aunque sea al final de este acto dirigiéndome a todos ustedes a este salón de plenos a un acto tan entrañable que repetimos todos los años de la presentación del cartel y del pregonero de la semana santa gaditana agradecida porque estén aquí porque con su presencia realzan este acto tan importante para los creyentes gaditanos y para todos los gaditanos y gaditanas en general quiero quiero utilizar mis palabras para agradecer a el consejo local de hermandades y cofradías a todas las hermandades y cofradías a los cofrades a los hermanos mayores una vez más el esfuerzo que hacen todos los años durante todos los días del año no solamente para conseguir cumplir con sus fines durante todo el año sino que además de todo esto hacer posible que la semana santa gaditana salga por las calles de cádiz año tras año para que los creyentes podamos reafirmarnos en nuestra fe y los no creyentes puedan admirar el patrimonio cultural que gracias a la tarea de las hermandades y cofradías se mantiene vivo y muy cuidado de una manera muy especial como patrimonio cultural pero también como patrimonio religioso quiero agradeceros también de una forma muy especial este año que lo hayáis preparado con todas las dificultades que todos conocemos porque estamos en un momento económico muy difícil es el primer año que no hemos tenido que reunirnos para solucionar ningún problema de carácter económico o de aportación o de aportación porque yo creo que sois vosotros los primeros que sois conscientes que hay muchas necesidades en la sociedad y que vuestro esfuerzo de todos los días tenía que hacer posible que la Semana Santa gaditana vuelva a lucir para orgullo de todos nosotros como siempre lo hace en las peores circunstancias económicas de toda la sociedad y por tanto también de las hermandades y cofradías en la ciudad de Cáiz y además os habéis atrevido a poner en marcha una magna para colaborar con la celebración del 12 de una manera muy importante yo estoy segura que todo esto va a redundar en el reconocimiento de nuevo y mantenido de la sociedad gaditana hacia las hermandades y cofradías de Cáiz y también aumentar el respeto que la sociedad en general tiene a las hermandades y cofradías gaditanas y por tanto quiero poner de manifiesto una vez más mi agradecimiento como alcaldesa y como gaditana y mi respeto hacia lo que hacéis y al compromiso que mostráis permanentemente y que sin duda es un ejemplo en una sociedad tan necesitada lo repito muchas veces de referentes y vosotros sois unos referentes muy importantes de la Iglesia Católica quiero también felicitar a Sergio Román por su fotografía por su cartel por haber ganado a juicio del jurado el honor de ser su obra la que represente este año a la Semana Santa gaditana y quiero también que esto le sirva de estímulo para seguir bueno creando a través de de su capacidad a la hora de captar con su máquina fotográfica los mejores momentos de la Semana Santa gaditana como no quiero felicitar al pregonero a don José Blas Fernández bueno para mí para mí sí que es muy difícil yo sé que para Martín José quizá le ha sido más fácil pero para mí es muy difícil porque no quiero estar obligada a separar su condición de cristiano de creyente y de político porque los políticos no tenemos por qué renunciar a mostrar públicamente no solamente nuestra ideología sino nuestras creencias o nuestros principios no tenemos por qué ser excluidos no tenemos por qué convertirnos en marionetas o en muñecos que algunos poderes fácticos más poderosos a veces que el poder político o el poder económico decidan lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer para ser correctamente políticamente correctos y estar equidistantes de todo como si no tuviéramos sentimientos o como si no tuviéramos derecho a tener creencias religiosas por tanto yo sí que voy a hacer énfasis en esa doble condición porque es muy importante que una sociedad como la nuestra disponga de políticos capaces de respetar a los demás en sus ideologías pero también en sus creencias religiosas y compartir con ellos esas creencias y esa capacidad que todo ser humano debe tener para convivir en lo social en lo político y como no en los religios por eso tengo que poner de manifiesto que este año para mí como alcaldesa y como de Gaitana ha sido muy especial está siendo muy especial bueno un año a caballo el 11 y el 12 porque dos miembros de la corporación municipal y del equipo de gobierno han sido distinguidos con la posibilidad de ser la pregonera de la celebración de nuestra patrona del día de nuestra patrona y el pregonero de la semana santa porque además es la expresión de el reconocimiento de la sociedad han sido elegidos democráticamente por la sociedad y además han sido elegidos democráticamente por aquellas personas que tienen la posibilidad de decidir quién son los pregoneros o las pregoneras en una sociedad como la nuestra en este caso de la semana santa gaditana y deben de estar orgullosos de ello habrá algunas personas que puedan decir que que con ser políticos ya nos debemos de conformar y yo creo que tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano o ciudadano por eso quiero resaltar de don José Blas Fernández esa 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 capacidad para no renunciar ni a sus principios ni a sus creencias religiosas y ser coherente y respetuoso con los demás ser sencillo ser comprometido ser trabajador ser austero ser colaborador y aunque para los que no le conozcan o les conozcan poco puede parecer que su semblante serio domina toda su actuación personal política y social pues no se equivocan esconde un gran sentido del humor que a veces sorprende a propios y extraños la verdad es que tengo que reconocer que estoy expectante porque va a ser la primera vez que le voy a oír una intervención que no tenga carácter social o político o económico las económicas procuro que sean cortitas las políticas a veces tengo que carraspear no me suele hacer ningún caso pero yo estoy segura que eso va a ser una intervención que va a tener una gran carga emocional y va a ser una intervención austera como es él va a ser una intervención estoy segura que a la que va a dedicar una importante tiempo de su vida para estar a la altura de las circunstancias quizá va a dedicarle el tiempo que a veces no le dedica porque ya es un maestro a preparar sus intervenciones políticas aunque yo esté muy detrás de él porque si no pues suele ser bastante como deciros no independiente pero sí que lo es es independiente a la hora de hacer pero suele decirte que sí que sí que sí y luego hace lo que quiere espero que en el pregón sea mucho más disciplinado porque no le voy a juzgar yo sino que le vamos a juzgar todos y eso le va a doler un poquito más así que luego me dais la receta para que a partir del día del pregón el día 25 la pueda utilizar yo en las reuniones de grupo y en las reuniones posteriores a los plenos estoy segura que no nos va a defraudar ni a vosotros ni a sus compañeros de corporación y de equipo de gobierno y estoy segura que después además a nosotros nos invite por aguantarle como es austero pues seguramente que nos invitará a agua del ayun del ayuntamiento porque hasta que descubrimos que ponía agua reciclada nos estuvo engañando un gran tiempo pensando que bebíamos agua mineral así que tengan ustedes cuidado no vaya a ser que les invite algo y sea reciclado porque es muy capaz yo estoy segura que el pregón lo va a hacer de primera y no va a reciclar absolutamente nada sino que va a ser de primera porque si no repito le vamos a dar un gran correctivo sus compañeros de corporación a todos ustedes repito muchas gracias por su presencia y muchas gracias por lo que hacen todos los días como cofrades como hermanos mayores de las cofradías y como miembros del consejo local de hermandades y cofradías de Cádiz esperamos ansiosos querido Pepe Blas ese pregón muy buenas noches y muchas gracias aplausos 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 Entonces entre secretario y yo no hemos ejecutado, pero vamos a ver si hay un saludo. Yo siempre os procuro decirlo para no... ...porque... 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 ...pues... ...este cortadito... ...romo... ...ahora... ...tú puedes... ...y... ...y... ...y la blancura de la calle... ...y... ...y... ...la gloria... ...ponen patita, a lo que tú ponen el nombre de patita... ...a lo que te da como tocabuta... ...bueno pues... ...vamos ahora... ...a donde está... ...a Sergio... ...¿quién nos va a poner a puerta? ... ...isabete... ...isabete... ...el cuidado que te da cuando... ...si te has escuchado... ...dices... ...no que mi casa tengo una grita... ...jajajaja... ...enhorabuena... ...gracias... 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 ...y... ...na... ...y... ...y... ...no... ...y... ¡Gracias!